¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día vamos a hacer una deliciosa torta helada de frambuesas. Les voy a dar los ingredientes, es deliciosa, espero que lo puedan hacer, ¿ok? Bueno, para empezar necesitamos un molde. Este molde es de cristal, de vidrio, entonces esto es de 13 por 9. Entonces yo le he puesto este papel en manteca, no grasa, no lo he engrasado ni lo voy a engrasar tampoco, ¿ok? Entonces necesitamos esto, para hacer, le voy a dar los ingredientes en dos partes. Primero vamos a hacer, para el mousse, vamos a necesitar dos cajitas de raspberry, a mí, de frambuesas de 3 onzas, que son 6. Necesito, para el bizcocho, voy a necesitar media taza de azúcar, un cuarto cucharadita de vainilla, media taza de harina para todos los usos y 4 huevos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, por supuesto, la frambuesa la voy a mezclar con la crema de leche que la tengo en la nevera. Entonces aquí tengo este bol, traté de buscar un bol grande. Lo que voy a hacer es que voy a poner esto, lo primero que voy a hacer es esta la gelatina esta, voy a abrir. Yo traté de buscar esto, una cajita de 6 onzas, pero fue imposible, pero aquí está, cada una de 3 onzas está bien. Entonces lo que le voy a hacer a esto es simple, simplemente le voy a agregar 2 tazas de agua caliente, lo voy a poner aquí y lo voy a mover un poquito, y entonces después que lo haya incorporado todo, le voy a echar una taza de agua fría y entonces para agilizar el tiempo, yo lo voy a poner en el congelador por unos 10 minutos, pero tienen que mantener un ojo en esto porque yo no quiero que esto se ponga firme, solamente que se ponga un poquito aguado y la única forma es ponerlo en el congelador porque en la nevera yo lo traté una vez y se tardó mucho también, entonces para mí unos 10-15 minutos está bien, por eso le pongan esto en el reloj para que no se vayan a olvidar. Entonces ahora le voy a echar a esto una taza de agua, agua fría, esto va a ser para hacer mi mousse y entonces lo voy a mover un poquito y como les dije lo voy a llevar al congelador por unos 10-15 minutos, como les digo, mantengan un ojo, ¿ok? Bueno amigos, aquí tengo mis 4 huevos, lo voy a batir por más o menos un minuto, a velocidad un poquito alta y ya está Ok amigos, después de 5 minutos esto va a quedar así, entonces lo que yo le voy a hacer es voy a agregarle la harina cernida de a pocos, tratando de ir moviendo también despacito. Esto se ha estado batiendo por 5 minutos a velocidad alta, entonces le voy a echar otro poquito más de harina y el resto. Ahora lo que tenemos que hacer es mover despacito, estar seguros que toda la harina está incorporada y la vamos a poner en nuestro molde. Yo tengo mi horno precalentado por 3.50 y esto se va a cocinar por 18 a 20 minutos o hasta que ustedes vean que ya está doradito, depende del horno de ustedes. Voy a poner el horno, lo voy a poner por 20 minutos. 20 minutos, así como se debe quedar ok, lo voy a poner aquí un ratito a cerrar el horno. Amigos, aquí yo tengo este molde, le voy a poner este papel, la única razón que pongo este papel es porque cuando yo invierta el bicicleta aquí para que se enfríe, no quiero que se marque o que se pegue aquí en las rejillas, ok. Entonces simplemente lo voy a mirar así, voy a esperar que se enfríe un ratito aquí y una recomendación, esto, el molde este lo voy a necesitar, lo voy a lavar, porque está muy caliente, lo voy a limpiar bien y cuando el bizcocho ya esté frío lo voy a poner aquí otra vez, ok. Pues con mucho cuidado comienzan a sacar el papel, manteca, todavía está tibio, tiene que estar completamente frío para ponerlo de regreso en el molde, ok. Aquí yo tengo mi molde limpio ya, voy a esperar, ok. Ok, amigos, esto está completamente frío, lo puse en este, como quiera se pega un poquito pero no tiene las marcas de esta rejilla, ¿verdad? Entonces esto lo voy a poner a un lado. Ya el bizcocho está completamente frío, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a, aquí yo tengo media taza de, bueno, ya está frío, pero yo había combinado media taza de agua caliente con dos cucharadas de azúcar y unas gotas de limón. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí, ya sobre el bizcocho frío, todo, ya mi molde está limpio y frío también, todo está frío. Voy a poner esto aquí. Ya el azúcar está disuelta, está fría también. Ok, amigos, aquí yo tengo un paquetito de franguesas frescas, esto ya va a ser para decoración. Aquí yo tengo, este contenido es de 8 onzas de Cool Week, si ustedes no pueden encontrar esto, pueden usar esto leche crema o leche evaporada, pero que tiene que estar así cremosa por completo. Entonces yo lo único, sí, yo lo he sacado del congelador y lo he dejado en el otro lado para que esté así cremoso. Pues esto yo lo voy a poner, ¿se acuerdan? La gelatina que hice temprano. Esta es la consistencia que nosotros queremos. No está ni dura, está un poquito, como la palabra esto, aguadita, así es lo que queremos, ¿ok? Entonces esto lo voy a batir, lo voy a poner aquí en esta gelatina. Todas las 8 onzas. Voy a poner esto por aquí. Y lo vamos a batir, ¿ok? Ok, amigos, una vez esto batido, lo vamos a poner inmediatamente aquí. Vamos a ponerlo todo. Vamos a tratar de nivelarlo. Tienen que trabajar rápido. Y entonces ahora esto lo vamos a decorar con las frangüesas. Vamos a ponerlas así, metiditas. Y va a ir a la nevera por 10 a 15 minutos. Traten de buscar las mejores frangüesas que estén en buena condición, ¿ok? Ok, amigos, traten de poner los raspberries así, frangüesas, bajándolas así un poquito para abajo. Y eso es todo. Esto va a ir a la nevera por espacio de 15 a 20 minutos, que se ponga un poquito firme. Y después viendo lo último, ¿ok? Pues amigos, mientras que mi bizcocho está en la nevera por una hora, olvídense de lo que les dije de 10 a 15 minutos, no es eso. Entonces aquí yo tengo la otra cajita de 3 onzas de gelatina. Voy a aprovechar de hacer esto, porque esto se tiene que enfriar. Esto va a ser la última parte que vamos a hacer para lo del bizcocho. Aquí yo tengo una taza de agua caliente. Se la voy a agregar y voy a mover un poquito para disolver la gelatina. Y después de eso le voy a agregar esto, media taza de agua fría. Y lo voy a dejar aquí a que se enfríe. Bueno amigos, aquí yo usé la última cajita de frangüesa de 3 onzas. Le he puesto una taza de agua caliente. Y le voy a agregar también, ya está derretida la gelatina. Le voy a agregar media taza de agua fría. Y lo voy a dejar aquí a run temperatura que se enfríe, mientras que mi bizcocho va a estar por una hora en la nevera congelando. No sé qué. A mí en la nevera no. Bueno, esto lo voy a dejar aquí porque tiene que estar frío. Esta va a ser la última parte, como les dije, que vamos a hacer, ¿ok? Bueno amigos, después de una hora en la nevera, es así como luce. Aquí yo he tenido la gelatina a temperatura ambiente. Ya está fría. Entonces es ahora que voy a poner esto sobre la gelatina, ¿ok? Sobre la torta, el bizcocho. Todo alrededor. Me ayudó con una cuchara, así, al revés. Entonces esto tiene que ir de vuelta a la nevera por otra hora para esperar que se, pues que la gelatina se ponga un poquito firme, ¿ok? Ok, amigos, después, yo lo tuve en la nevera por dos horas y así es que se ve. Aquí tengo un cuchillo caliente en un vasito, voy a partirlo. Vamos a ver, vamos a ver cómo pasa. Vamos a partir aquí. Vamos a partir un cuadradito. Y saben qué? Ustedes lo pueden hacer de cualquier fruta que ustedes quieran. Lo pueden hacer de melocotones, lo pueden hacer de fresas. Entonces, vamos a ver, la primera siempre sale un poquito. Y así es que se ve, amigos, delicioso. Espero que lo puedan hacer, que lo disfruten con su familia. Este es un postre delicioso ahora que se llega el verano, ya que estamos con el caliente. Como les dije, se puede hacer con fresas, sale delicioso, con melocotones. Les pueden cambiar también el sabor de la gelatina. En lugar de hacerlo de raspberry, puede ser de naranja o de lo que ustedes puedan encontrar. Bueno, espero que les haya gustado este delicioso postre. Nos vemos la próxima. Si quieren alguna pregunta, me la hacen nomás. Yo estoy contentísima y dispuesta a responderles. Ok, chao. Nos vemos. Y ya está listo.